Sí, así es. Bueno, vamos a darle. Bueno, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Hugo Rosas y esto es Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Y realmente hoy viernes, un viernes lluvioso aquí en la capital yucateca, donde hemos tenido a gran, a gran invitado. Y bueno, hoy, hoy para cerrar la jornada de viernes, para cerrar la jornada de la semana, tenemos a otro invitado de súper lujo, realmente. Así estamos acostumbrados a llevarles a ustedes, porque ustedes se lo merecen realmente, llevarles a esas glorias futboleras, a esas glorias del deporte, ya sea tanto nacional como internacional. Hace rato estuvimos en Montevideo, Uruguay, con el principito, o sosita, como le decimos cariñosamente, a nuestro buen amigo Rubén Sosa. Ahorita agarramos, y gracias a la tecnología, nos desplazamos, nos desplazamos hasta Bolivia, hasta Santa Cruz de la Sierra, donde amablemente, aquí está nuestro invitado, que estábamos platicando antes de entrar al aire, de algunas cosillas. Nuestro invitado, nuestro querido amigo, Milton, Milton Melgar, aquel jugador que hizo historia en el fútbol argentino. Realmente vamos a repasar, vamos a platicar más bien de esa historia futbolera, de sus inicios, de ese paso por esos dos equipos tan importantes. No solo latinoamericanos, a nivel mundial, como es el River Junior, perdón, River Plate y Boca Juniors de Argentina. Realmente ya está emocionado, estoy solo de mencionarlos. Pero bueno, qué más que nuestro propio invitado que nos hable de esa proeza, de esa gran hazaña. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches allá en Bolivia. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Buenas noches, Hugo. Primeramente, saludar a todos los que están viendo el programa. Y obviamente agradecerte por el contacto y poder tener la oportunidad de hablar de fútbol, de hablar de lo que a mí más me gusta contigo y mediante vos y tu programa con la gente de México, que de verdad para mí es una sorpresa. No me llaman desde México permanentemente, muy de vez en cuando, y por eso te estoy muy agradecido. Yo siempre tengo contacto con Leonel Truco, el loco Truco que fuimos compañeros de la selección. Y mediante él conocemos algunas situaciones de trabajo que está haciendo él. Te lo agradezco de antemano por comunicarte conmigo. No, 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 al contrario. Nosotros estamos agradecidos. Nosotros que amamos lo que es el mundo del fútbol, agradecidos por usted. A ustedes que hicieron grandes, grandes sus historias. Y bueno, nosotros somos unos apasionados al mundo del deporte. Por eso nace Leyendas del Deporte en plena pandemia. Realmente no quisimos colgar la maca, como decimos por acá, y tirarnos a ver, hasta ver qué va a pasar el día de mañana. No, nace Leyendas del Deporte y empezamos a tocar puertas a todos lados. Llegamos a Bolivia y obviamente nos han tratado de maravilla, de maravilla. Y querer hablar con esas leyendas, con esas leyendas de antaño. Que a veces el fútbol es tan injusto que tantas cosas que vivieron y al momento a esta nueva modalidad futbolera se les deja en el olvido. Gracias a esta nueva modalidad, como le llamamos, ¿no? Un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo, y dejamos pasar a nuestras grandes leyendas, como en su caso, mi querido Milton. Realmente es un placer estar, que esté usted aquí con nosotros. Y como no recordar el caso de Lionel Truco, ya se le está pegando lo mexicano a mi querido Lionel. Pero bueno, algún día lo vamos, lo tenemos que traer. Ya se le hizo la invitación, pero bueno, ya se le está pegando lo mexicano. Pero no hay problema, seguramente usted le va a hablar por teléfono y decir, atienda por favor a mi amigo Hugo Rosa, seguramente. Mi querido amigo, realmente hay que desempolvar un poquito el baúl de los recuerdos, realmente. ¿Cómo es que nace esta historia de este gran futbolista? Sabemos que usted inició en el Blooming, allá en el año de 1979, donde permaneció casi seis años para dar ese salto allá, en ese país tan futbolero, campeón del mundo como es Argentina. Pero vamos, paso por paso, ¿cómo fue esa infancia de nuestro querido Milton Melgar? La verdad que creo que como todo niño, criado en una familia que le gusta el fútbol, mi padre futbolero a morir, mis hermanos, tengo tres hermanos varones, dos mayores y uno menor, que también le encantaba jugar al fútbol, y en un barrio que también los vecinos, los amigos de barrio, todos eran futboleros, eso facilita un poco de que la infancia sea más agradable, porque el tener una infancia donde permanentemente estás jugando o hacer lo que te gusta, es más llevadera, salva cualquier situación que pueda tener la familia. Y fui criado de esa manera, en esa época teníamos la libertad de jugar hasta en la calle, entonces esa facilidad hacía de que nosotros disfrutemos de nuestra infancia. Y después, bueno, vienen ya las cosas más formales, como es la competencia del torneo local, y llega el momento donde ya me invitan a las selecciones locales, después la selección juvenil boliviana, y ahí a partir de ahí, los equipos profesionales de aquí, de Santa Cruz, ponen los ojos para contratarme, y como dijiste anteriormente, a partir del 79, ya voy al Club Blooming, y inicio mi carrera en el fútbol profesional. La verdad es que no fue algo que lo busqué o algo que lo trabajé en algún club, formándome, simplemente jugando nada más, haciendo lo que me gustaba, jugaba y jugaba con el barrio, con los amigos, con los clubes de barrio, y después me veo inmerso ya en el fútbol profesional, como algo, como una llegada natural de un juego nada más. Eso es lo que más me da satisfacción, porque lo viví el fútbol de esa manera. No, y qué manera de vivirlo, profe, realmente tantos años en el mundo del fútbol, casi 20 años como futbolista profesional, le fue ganando el gusto, ya le empezó a, ahora sí que a agarrarle sabor al caldo, como decimos aquí en México, y le empieza a llamar mucho la atención el ser futbolista profesional. Tal vez en esa época, y hasta hace poco prácticamente, hasta hace unos 5 años, 7, 8 años, no se pagaba tan bien como se paga actualmente, ahorita se pagan millonadas por un futbolista profesional realmente. Me imagino que usted debe estar arrancándose los pelos de la cabeza, decir, ¿por qué haber nacido en mi época, cuando debí haber jugado en este año? Imagínese, profe, cuánto dinero hubiese recaudado por sus 18 años de futbolista. La verdad que sí, hay situaciones que uno se pone a pensar de esa manera, pero no cambiaría lo que viví porque lo disfruté. Quizás en esta época no se disfruta igual que antes. No quiero decir de que no hayan jugadores que realmente también lo disfrutan, o que lo vivan de la manera como lo vivimos nosotros, pero tienen menos posibilidades de vivir de esta manera como lo hacíamos antes, que era más natural de jugar. No había tanta exigencia como las hay ahora. Bueno, los medios, la televisión, la tecnología, todo ello hace de que realmente lo tengan más presionado al futbolista y que estén obligándolo permanentemente. Creo que tiene sus pros y sus contras. El dinero es bueno, pero también el disfrute es algo que lo buscamos todos. Y si ya lo disfrutamos como lo hicimos antes, no hay dinero que valga, digamos, cuando uno lo vivió bien. Obviamente que hay un cambio total respecto a la economía, el fútbol. Yo me pongo a pensar, y como lo decía Hugo, las millonadas que se manejan ahora, no, nosotros, hablar de 5 mil dólares, de 10 mil dólares, era un montón, salario o algo así, era un montón de plata. Ahora eso es nada en el fútbol. Es lo que ganan por minuto los jugadores actualmente. Sí, pero bueno, creo que hay que pensar en las cosas que uno ha construido y eso es lo más lindo. Eso sí, es correcto realmente. Usted tuvo prácticamente solamente dos salidas de su natal Bolivia, que fue primero a Argentina y después se fue a Chile. Prácticamente allá, cerquita de su país natal, y realmente era muy cercano las distancias. Le agarramos un vuelo y ya en una hora ya estaba en casa tranquilamente, disfrutando de la familia, de los amigos que deja uno en su natal Bolivia. Pero realmente salir al extranjero en esas épocas realmente costaba mucho, costaba demasiado. Y realmente cuando usted salió la primera vez de su país Bolivia, se fue ni más ni menos que al equipo más importante, bueno, uno de los dos más importantes del fútbol argentino, como es el River Plate. Llegar al River Plate y estar allá una temporada realmente fue... Perdón, al Boca Juniors. Usted llegó primero al Boca Juniors donde estuvo tres temporadas, tres grandes temporadas realmente. Y ganarse, ganarse sobre todo a la afición, que es muy difícil. Es muy complicado ser futbolista profesional en esos dos clubes. O hacen las cosas bien, o prácticamente van a tu casa y te sacan de allá. ¿Cómo fue ese paso realmente allá en Argentina con el club Boca Juniors, profe? Sí, es cierto. Es muy difícil salir, y más todavía en un país como el mío, que no es frecuente la salida de los futbolistas. Y en esa época tuve algún problema acá en Bolivia, un castigo, y que se produjo esta situación de poder jugar afuera, porque estaba castigado aquí en Bolivia. Fue una desgracia con suerte, podríamos decirlo, de alguna manera. Y voy a Boca Juniors prestado por tres meses nada más. Porque era natural. A mí no me conocían en el fútbol argentino. Entonces esos tres meses se llegaba a jugar una liguilla prelibertadores. Y en ese tiempo tenía que convencer, obviamente. Porque si no, los tres meses estaba de vuelta para Bolivia. Fue muy interesante. Ahora ya comentándolo todo lo que pasó. Fue muy lindo. Porque inmediatamente me adapté a lo que fue el fútbol argentino. Los compañeros en Boca, la verdad, que fueron espectaculares. Me acuerdo el primer día de entrenamiento. Voy y lo encuentro a Hugo Gatti en el vestuario. Fue con la primera persona que conversé. Me invitó un mate, como acostumbran los argentinos. Y ahí conversé y ahí empecé a hacer el relacionamiento. Que eso es lo que cuesta, ¿no? El primer día, el segundo día, cuando uno va a un equipo. Pero cuando tenés compañeros que son buenas personas, es mucho más fácil. Y de verdad que me costó en el sentido de la parte física. Porque yo era muy delgadito, era liviano. Y el fútbol argentino siempre se caracterizó por ser fuerte. Y de esa manera tenía que hacer algunos cambios. Yo, cuando comento de estos pasos, cuando me preguntan de pasos por el fútbol argentino. Lo primero que digo es que a mí me hizo profesional el fútbol argentino. Especialmente cuando llego a Boca. Porque en Bolivia, con lo que tenía, me bastaba jugar. Tenía muy buenas condiciones técnicas. Y el estado físico aeróbico era muy bueno. Entonces, con eso era suficiente. Pero me di cuenta que en la Argentina tenía que adaptarme a la situación. Que si no cambiaba algunas cosas, iba a estar de vuelta a los tres meses. Y los cambios son los normales. Pero hay que saberlo hacer. Como es el entrenarse bien. El descansar bien. Y el de alimentarse bien. Son tres cosas fundamentales para poder rendir más. Y como yo no era un futbolista profesional al 100%, jugaba nada más. Y me divertía. Y después no sabía si descansaba bien. Si comía bien o no comía. En Bolivia. Entonces, a mí me bastaba eso. Allá me di cuenta. Y obviamente tuve la ayuda de mi esposa. Que hacía las dietas correspondientes para la alimentación. Pero bueno. Eso fue el principio que realmente tuve que cambiar. Y después, ya cuando debutó en Boca. Me acuerdo de Mar del Plata. El primer partido. Entro al segundo tiempo. Y es como que me sucede lo que piensa un futbolista. Lo que desea, diría, un futbolista. Hacer un debut. Pero que salgan todos. Exactamente. Y me salió todo. Me salió la jugada, pisada, el fin. Entonces, la gente, desde un principio, me agarró y me protegió. Porque hasta el momento en que salí en Boca. Y hasta ahora, actualmente, que voy a la cocina. La gente me quiere. La gente de Boca. Entonces, tuve una fortuna muy grande. El poder debutar con el pie derecho. Y bueno. Y después, cuando ya hay confianza. Y el técnico confía en Boca. Ya es mucho más fácil y más llevadero. Pero han pasado muchas cosas en Boca. Que realmente son inolvidables. Inolvidables partidos que clásicos. En la bombonera. Haber hecho goles. Entonces, son cosas muy agradables. Sí. Realmente, es que usted tuvo dos equipos que pasó mucho tiempo. Que viene siendo el Blooming en sus inicios. Y después, el Boca Juniors, realmente. El Boca Juniors, estamos hablando. Que es un equipo mundialmente reconocido. Lo digo con todo respeto para los otros equipos. Que usted participó también. Pero Boca Juniors es Boca Juniors, realmente. Y me imagino que la gente de Bolivia, en aquel entonces, estaba con la máxima figura. Que era Milton Melgar. Realmente, estaba un boliviano en las filas de uno de los mejores clubes de América. ¿Cómo se hacía sentir? Y cómo es realmente, nosotros que fuimos parte del fútbol, sabemos que lo difícil no es llegar. Lo difícil es mantenerse prácticamente. Sí, es cierto. Por eso digo, si no hacía los cambios, iba a ser difícil mantenerse. Esos cambios me fortalecieron. Y, bueno, estaba en el día a día preparándome. Es difícil, cuando todo el mundo te alaba, cuando todo el mundo te da la razón, a veces uno se confunde. Eso hay que saberlo manejar también. Y, gracias a Dios, no he sido una persona que se ha confundido por eso. Porque, como dije en un principio, yo lo disfruté, el fútbol. La vida de futbolista profesional lo disfruté. Porque yo jugaba, yo me divertía, me preparaba bien, muy responsable, pero me divertía jugando. Y cuando salía, por ejemplo, la ovación que me hicieron la primera vez en la bombonera. Coreaban todo el estadio boliviano, boliviano, boliviano. Y yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta. Después, al otro día, salió en el gráfico, la tapa de gráfico, con mi figura, y boliviano, boliviano. Entonces, todas esas cosas te pueden confundir. Pero si vos la tomás a bien, le sacás más provecho. Entonces, yo trataba de no creérmela y seguir con el juego, como lo hice hasta el último día que jugué. Simplemente jugarlo, prepararse, jugar y nada más. Y me dio resultado, porque hasta ahora que estoy cumpliendo 61 años, cuando voy a jugar, sigo divirtiéndome. Entonces, la mejor situación en la cual manejé ha sido de que disfruté jugando y sigo disfrutando en el juego. Pero lo de Boca es como está diciendo Hugo, es un equipo grande que hay que disfrutarlo. Si no lo disfrutaste, lo perdés. Porque la gente es muy fanática, muy seguidora. Y cuando te quieren, te quieren de verdad. Entonces, si no lo disfrutás de eso, ¿qué otra cosa puedes disfrutar? Definitivamente, de acuerdo por usted. Usted no vivió lo que vivió entonces Oscar Ruggeri en su momento, que hasta le quemaron su casa. No sé si usted recuerda de ese episodio del cabezón. Sí, sí, yo llegué después de la situación del cabezón, de Centurión. Eran tres, no recuerdo cuál es el otro. Los problemas que tuvieron, el cabezón con los problemas. No, yo la verdad que todo lo contrario en Boca. Bueno, después el cabezón tuvo éxito en River. Bueno, ni hablar de su carrera de Ruggeri. La selección es un gran líder y un central de primera. Sí, definitivamente. Mi querido profe, realmente hablar de sencillez, de humildad, de poner los pies sobre la tierra y divertirte, a pesar de que era un trabajo, pero no deja de ser fútbol, a final de cuentas. ¿Cómo poder mantenerse? Porque sabemos, lo sabemos, que el fútbol es un mundo de egos. Es un mundo donde empiezas a sentirte famoso, querido por la afición y te vas para arriba. ¿Cómo poder calmar esas, poder decirlas a tus alas, calmado, calmado, y hay momentos, hay momentos que te confundís, o sea, ¿para qué vamos a estar mintiendo? Hay situaciones que realmente uno, con el gráfico de tapa, la televisión, y que los amigos en la Argentina te invitan a los teatros, y hay muchas cosas que uno no, que no las ha vivido en su infancia, ni nada, no estás acostumbrado a esas cosas, pero por ahí te vas confundiendo un poco. Pero a mí me bajaba, me bajaba lo humo cuando me acordaba de mis padres siempre. O sea, mis padres son dos personas que fueron muy humildes, y que de verdad nos dejaron esa enseñanza y esa educación, de que hay que respetar a las personas. Entonces, y cuando uno es humilde, está siempre el respeto. Entonces, y no trata de confundir las cosas. A mí me bajaron los humos siempre, y además cuando volvía a mi casa, seguía viviendo de la misma manera, cuando venía acá a Santa Cruz, y hasta ahora mi familia sigue viviendo a la misma manera, con esa humildad que nos dejó nuestro padre. Yo creo que cuando uno tiene padres de esta manera, como fueron mis padres, como me criaron, es más fácil mantener esa cordura. Sí, realmente son las bases, es el principio de todo, y si no hay eso, realmente no hay absolutamente nada. Mi querido Milton, usted tiene toda la razón. ¿Qué anécdotas tiene? Algunas anécdotas de aquel glorioso Boca Juniors, del 85 al 88 realmente. ¿Qué recuerdos le queda? Y sobre todo, por los jugadores que estaban en ese momento. Hablando, digamos, de lo futbolístico, hay un recuerdo muy lindo que tuvimos, y convivimos en esa primera etapa, que fuimos muchos futbolistas, que éramos, íbamos a préstamos, porque Boca Juniors estaba pasando una situación económica bastante mala, bastante dura, y entonces fuimos varios, por ejemplo, Pipa Higuaín, el papá, venía prestado de San Lorenzo, después Comas también, venía prestado, Comitas, que después fue a México, después Rabina ha prestado, ahora Movis, bueno, ahorita no recuerdo, pero éramos un 50% de futbolistas que íbamos a préstamos. Entonces, los objetivos de Boca no eran tan grandes, digamos, por la situación que estábamos viviendo, pero sí se jugaba una liguilla prelibertadores, y jugamos la final con Ñun Solboe, y el primer partido se jugó en la bombonera, y perdimos 2 a 0 en la bombonera. Entonces, íbamos al partido de revancha, a Rosario, a jugar con Ñun, y bueno, era difícil, teníamos que hacer 3 goles para revertir la situación. Empezando el partido, nos hace un gol Ñun, entonces ya iba 3 a 0, teníamos que hacer 4 goles para poder clasificar a la liguilla del Libertadores, y nos expulsan a Rabina más, con un jugador menos. Entonces, cada vez más difícil. Empezamos a jugar el segundo tiempo, y empezamos 3 a 1, 3 a 2, el loco Gatti salía jugando hasta la mitad, como acostumbraba a veces, hasta la mitad del campo, salía jugando, y le salía, porque sabía jugar. Y después, 3 a 3 llegamos a empatar. Casi al final, metimos el 4 a 3. O sea, fue un caso, pero muy especial, que siempre acostumbraba, digamos, Boca, o acostumbra siempre a dar esa sorpresa. Boca Juniors tiene esa fuerza, o ese poder que no tienen otros clubes, que en la adversidad, no sé, podemos decir la camiseta, el nombre, lo que sea, pero nosotros nos transformamos, y empezamos a ir para adelante, para adelante, ganamos 4 a 3, va 4 a 1, diré, y clasificamos, clasificamos para la liguilla, y no te imaginas, no salimos campeón del torneo argentino, salimos campeón de una liguilla pre-libertadores, y el festejo fue infernal. Bueno, primero ahí en Rosario, y después nos fuimos a la bombonera, el estadio lleno, a dar la vuelta ahí, con la gente que no nos dejaba caminar, eso me recuerdo muy bien de Boca, que solamente ganamos esas pre-libertadores, y parecía que Boca era campeón del mundo. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Me imagino que sí, y como aficionado al fútbol, ¿usted conserva todavía sus playeras de Boca? ¿Perdón? ¿Usted conserva todavía sus playeras del Boca Juniors? Sí, 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 yo tengo varias poleras, entre una de ellas, la hice primar con Diego Maradona, una de mis poleras, cuando nos encontramos, que vino para acá, para Bolivia, y aproveché, y tengo de River también, pero la de Boca, la de Boca tengo, con la que debuté, porque entré con la número 14, me acuerdo muy bien, la tengo esa, y después, tengo varias poleras, número 8, manga larga, con la 8 siempre, manga corta, y no, eso para mí es algo, yo tenía una suerte, hablando de las poleras, que tuve una mujer, que me cuidó todo, tengo 160 poleras, no me digas, con las que jugué, y con las que jugué, con las que intercambié, de selección, de clubes, en fin, y otras poleras, que me regalaron también, otros compañeros de acá de Bolivia, que por ejemplo, de Villarreal, que jugó Juan Manuel Peña, me la regaló, también la tengo guardada, entonces, son 160 poleras, que tengo, y el otro día, hice como una pequeña galería, para disfrutarla, con los chicos de la escuela, porque yo tengo una escuela acá en Santa Cruz, entonces, hicimos ahí, le hice la exhibición, conversaba con los chicos, y le mostraba, y un poco farseaba de las camisetas, las camisetas de mundial, de eliminatoria, todo ello, tengo un recuerdo muy lindo, de las camisetas, la verdad, que bien, usted ya puede tener, su museo personal, y realmente, esas camisetas, invaluables, realmente no tienen precios, es algo que, wow, impresionante, realmente, 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 jugar en el Boca Juniors, es un sentimiento, es un cariño especial, es un amor, aparte, realmente, pero, usted, del Boca Juniors, no se fue, no se fue, a Bolivia, no se fue, a Chile, no se fue, a ninguna otra parte, se quedó a jugar, otra vez, en Argentina, pero, con el archirrival, del Boca Juniors, algo, que no sé, son muy pocos, los jugadores, que han hecho, esa, transición, Boca Juniors, River Plate, o River Plate, Boca Juniors, es algo, inusual, realmente, cómo fue, esa llegada, a River Plate, y por qué, realmente, cuando, usted, sentía, los colores, del Boca Juniors, y sobre todo, sabe, perfectamente, qué es un clásico, argentino, qué es un clásico, mundial, porque un River, Boca, es lo que ahora, es un Barcelona, Real Madrid, en cuestiones, de mercadotecnia, está más o menos, por ese, por ese lado. Sí, sí, la verdad que fue, algo, muy extraño, y que, yo, ni yo me di cuenta, en el momento, que sucedió, porque fue, una situación, muy rara, en un principio, yo estaba haciendo, pretemporada, en Boca Juniors, ese año, pero, el, el, técnico, Pato Pastoriza, había llegado, a Boca, y manifestó, de que traía, a sus jugadores, y, cuando llegó, me dijo, de que no estaba yo, en sus planes, yo tenía contrato, en Boca, un año más, entonces, yo, por el contrato, estaba obligado, a ir a entrenar, entonces, entrenaba, sabiendo, de que no me iba, a tomar en cuenta, y, si no aparecía River, o otro equipo, yo iba a seguir, entrenando, por el mismo contrato, que tenía, pero, Patoiza, trajo, otros jugadores, y también, trajo un arquero, entonces, también, el problema, era con el Loco Gatti, entonces, mientras, la prensa, hablaba, de Loco Gatti, Pastoriza, Loco Gatti, me habla, mi empresario, y me dice, César Luis Menotti, quiere, conversar con nosotros, vamos a ir a cenar, me dice, yo, con el flaco Menotti, ya, ya habíamos, trabajado junto, en Boca, en el 87, la temporada anterior, habíamos estado juntos, entonces, él me conocía bien a mí, entonces, fuimos, cenamos, y me dice, Milton, ¿querés venir a River? Yo le dije, sí, yo lo que quiero es jugar, porque acá no me tomo en cuenta, Pastoriza, y, yo quiero jugar, nada más, y, si es River, mucho mejor, porque está usted, le digo, teníamos una química, muy buena, la verdad que el flaco me enseñó mucho, a mí, muchas cosas, y, al otro día, el empresario me llama, y me dice, Milton, vamos a River, ya arreglé todo, de la noche, a la mañana, resolvió todo, y estaba yo entrenando, al otro día en la tarde, con River Play, no se dio cuenta a nadie, el arreglo se hizo inmediato, y estuve ahí, yo empecé a entrenar, y después con el tiempo, y cuando me preguntan, como vos, Hugo, fue una cosa tan rápida, tan violenta, y yo no, ni yo me di cuenta, yo cuando acuerdo, todavía estoy en River, y obviamente, y obviamente, hay un rechazo, un rechazo, pero yo esperaba el rechazo, de la gente de Boca, el rechazo, fue al contrario, fue de la gente de River, por lo que venía de Boca, había gente que, me tenía un poquito, rabia, porque había, yo había hecho algunos goles, inclusive, contra River, y, bueno, me costó un poco, como de costumbre, ¿no? Me costó un poco, pero después, yo empecé a jugar, empecé a, a, el ambiente de ahí, de River, y todo fue, una experiencia muy hermosa, porque, estar en Boca, sí, para mí fue lo mejor, ¿no? pero haber, he tenido la experiencia, de estar en un River, con, con un equipo, que era, fabuloso, si te nombro, algunos jugadores, no la vas a creer, teníamos como, 30 jugadores, pero de primer nivel, además, que la institución, el trato, que nos daba, económicamente, era mucho mejor, el Monumental, era, muy distinto, era otro nivel, lo que era Boca, en esa época, pero lo teníamos, lo tenía a Batista, lo tenía a Pasarela, lo tenía a Balbo, lo tenía a, 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 a Polilia La Silva, al Negro Enrique, a, a Pipa Iguain, también, que fue ese año, para River, eh, Corti, Palma, no, no te, no te imaginás, era un, un equipazo, que teníamos, lamentablemente, no llegamos a salir, campeones, pero disfruté, también, de una institución, de una institución, que me atendió, muy bien, eh, pese a que, este, no, no hay ese, ese, ese mismo, eh, afecto, que, 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 que me tiene la gente de Boca, pero, yo la pasé muy bien, también. Realmente, es que hablar, de, de, de esos grandes nombres, Milton, eh, estamos hablando, de que hubieron, casi, cuatro jugadores, de Boca Juniors, que fueron, al archirrival, pero, los menos culpables, son los jugadores, ahí, son cosas, ya más de directivos, realmente, actualmente, no creo que, ahorita, ya se presten a, a eso, es difícil, es difícil, ahora sí que es difícil, en esa época, bueno, se manejaba menos, menos prensa, menos la tecnología, y todo ello. Sobre todo la tecnología, en redes sociales, donde los aficionados, dan con todo. Sí, sí, ahora es difícil, es, es muy complicado, en esa época, se da, bueno, yo tuve la, la fortuna, de, de poder, este, hacer eso, y ahora, de verdad, este, me ha dado mucho rédito, porque, no cualquiera puede jugar, y más todavía, siendo extranjero, cualquiera puede pasar, de un lado al otro, fueron muy poquitos, los extranjeros, que jugaron, en Boca y en River. Sí, realmente, hasta la fecha, son muy pocos, los jugadores, tal vez se apegan, un poco, al nuevo sistema, de, de contrataciones, de extranjeros, donde ya vemos, más colombianos, jugando con, con Boca, también con el propio River, pero, de allá en adelante, Bolivia, un jugador boliviano, nunca más, pudo llegar, a un equipo, de esa categoría, como es, Boca Junior, y River, ni en su momento, catalogado, como uno, de los mejores jugadores, del club boliviano, como el caso, de Marco Chabert, que fue compañero, de usted, en esa selección, boliviana, en el mundial, de Estados Unidos, tampoco pudo, pudo, ejercer, gran, gran, su gran fútbol, en el país, argentino, realmente, y prácticamente, trabajar, con el flaco, Menotti, ¿quién le habrá visto, el flaco, Menotti, a Milton Melgar, como para decirle, te me vienes, conmigo también, al River, y vamos a hacer esto, realmente, es, es, es difícil, no, no, estamos hablando, de un campeón del mundo, a un campeón, que, inclusive, rechazó, en su momento, a Diego Armando Maradona, en aquel, mundial, del 78, que todos lo recordamos, y después, en el 82, hasta que, lo pudieron, meter en el 86, pero rechazó, en su momento, a Diego Armando Maradona, tal vez, por ser muy joven, pero las cualidades, tenía, estamos hablando, de un técnico, que no se tentaba el corazón, y mucho menos, si te tenía que cortar, te cortaba, y sin pelos en la lengua, él va de frente, realmente, y para que tenga, a un jugador, de sus características, realmente, es, es de grandes, Milton. Sí, yo, yo la verdad que, no la puedo creer, porque, las cosas que viví con él, fueron, impresionantes, yo me sentaba, a tomar café con él, y escucharlo, era una, una delicia, una delicia, poder escuchar, cómo, manejaba los conceptos, futboleros, en, en todo sentido, pero, yo tengo una experiencia, muy linda, que seguramente, eso me fortaleció, bastante, porque, él daba las charlas técnicas, y, después, era muy corta, en las charlas técnicas, era muy puntual, y, no duraba, ni diez minutos, creo, algo así, y después, se acercaba, y, le hablaba, a uno por uno, le decía, las instrucciones, o algo, de cómo moverse, o qué hacer, a los defensores, a todo, ¿no? Y, a mí, cuando llegaba, llegaba, y me abrazaba, decía, Milton, vos, hacé, lo que sabés hacer, nada más, me decía, entonces, te podés imaginar, Hugo, que un técnico, de esa naturaleza, te diga, una cosa así, entonces, yo me agrandaba, yo me agrandaba, decía, te daba la confianza, en el mundo, con una confianza, exactamente, exactamente, iba con una confianza, si, me noto, y me decía, que haga lo que yo sé hacer, nada más, esa era una instrucción, que me daba, el técnico, campeón del mundo, y todo, porque yo esperaba, que me diga, mirá, hacer diagonal, o qué sé yo, venir para acá, venir para allá, o, o, definir más rápido, o, qué sé yo, algo, algo, quería escuchar, yo del flaco, pero no, con solo decirme eso, me, me, me agrandaba, y me, me daba la confianza, en la cual, yo creo de que, tener un técnico, de esa naturaleza, que te hable de esa manera, eh, es que realmente, te tiene una confianza, le gustaba, parece, como yo jugaba, y, y, simplemente me decía, hacer, yo jugaba de 8, por, antes del carrilero, era por la derecha, y, y él me hacía jugar, o por la derecha, o por la izquierda, cuando me metía por la izquierda, me decía, lo mismo, flaco, lo mismo, decía Milton, Milton, lo mismo, hacer lo mismo, que hacer por la derecha, entonces, para mí, esa experiencia que he tenido, con, con Menotti, una de las tantas, que, que, que siempre, discurso, el flaco, para poder animarlo a uno, para poder motivarlo, pero, eso, uno, de los mejores, que he tenido en mi vida, en mi vida, con los distintos entrenadores, es algo impresionante, y, tenerlo a Menotti, solamente, escuchándolo hablar, uno aprende mucho. Sí, me imagino que sí, he tenido compañeros, que lo han tenido, aquí en México, como entrenador, de un equipo de fútbol, como son los tecos, y, de repente, llegó a la selección, mexicana, y siempre, se expresaban, del mejor técnico, de hecho, aquí en México, lo catalogan, como el, el que le dio, ese impulso, a la selección mexicana, de fútbol, y, e hizo grandes cosas, realmente. Me recuerdo, me recuerdo bien, porque yo lo seguía, yo lo seguía, Menotti, me recuerdo, en México, hizo un cambio, pero, fundamental, cuando llegó el flaco, vio que tiene, esa característica, de querer hacer jugar, a su equipo bien, que mantenga la pelota, que esté, que esté ordenadito, y que sobre todo, el buen trato de pelota, y en esa etapa, que estuvo en México, me acuerdo muy bien, de que hizo, grandes cambios, para la selección, especialmente, cuando yo lo seguía. Sí, definitivamente, fue, uno de los, de los mejores técnicos, de hecho, el mejor técnico, que ha tenido, la selección mexicana, de fútbol, extranjero, realmente, que se merece, mis respetos, una persona, no, nunca tuve, la oportunidad, ni creo, que tendré la oportunidad, de algún día, platicar con él, pero realmente, es un tipo, que me imagino, que debe de, de agradar, su forma de ser, hace unos días, tuvimos de invitado, al señor, al profesor, Fernando Signorini, que me imagino, que usted lo conoce, también, de allá de Argentina, preparador físico, de Diego Armando Maradona, de la selección, argentina de fútbol, un tipo, con unos estudios, impresionante, realmente, una filosofía, a la hora de hablar, son de esas personas, que agrada mucho, de platicar, porque ven el fútbol, de otra manera, no, no es el simple fútbol, de agarra la pelota, y metes gol, en la portería, regresas, defiendes, y vuelves otra vez, a atacar, no, es algo tan, tan, tan bonito, de ver cómo, cómo se expresan, de la pelota, con una, con una filosofía, con una, una, agrada, agrada, y me imagino, que el flaco Benotti, es la misma escuela, yo creo. Sí, sí, yo quisiera, tener la facilidad, que tiene, para hablar, e interpretar, de esa manera, el fútbol, como, el flaco, y muchas otras personas, que uno escucha, y de verdad, te lo dicen, con tanta claridad, y uno no puede expresar, de esa manera, a lo que quiere enseñar, obviamente, puede tener su estilo, uno, todo eso, pero, con, con, los conceptos, tan claros, que lo tienen, que hace, que realmente, uno, lo vea, más fácil, el fútbol. Sí, definitivamente, es correcto, Milton, ¿cómo eras, como, compañero, eras alegre, eras, callado, eras, tranquilo, o eras, el famoso, bromista, el que, siempre hay, en los equipos, de fútbol, de los que te tienes que cuidar, porque no sabes, en qué momento, en una, en el avión, te va a hacer la maldad, o en el, en el cuarto de hospedaje, eh, ¿cómo eras, Milton? Siempre tranquilo, pero siempre revoltoso, también. Eras revoltoso. yo era muy, muy bromista, muy bromista, me gustaba hacer broma, trataba de que, las concentraciones, especialmente, sean agradables, y, a ver, por el tema de, de, de la selección, en la cual, este, fuimos, en el 93, al mundial, tuvimos mucho tiempo, concentrado, entonces, no hay, eh, nada mejor, que, buscarle la vuelta, a las concentraciones, eh, y ya sea, si te gusta leer, si te gusta ver televisión, pues, cosas, pero hay otras cosas, hay otro tiempo, donde estamos juntos, eh, todo, entonces, ese es el momento, para poder, disfrutar, el tema de las bromas, este, siempre, los, los, los mayores, especialmente, hemos sido, este, lo que inducimos, a que realmente, hagamos travesuras, eh, en buena onda, ¿no? buena onda, porque ahora veo, de que las, las bromas son más pesadas, entonces, pero nosotros, nosotros, tratamos, por citar algunas cosas, en la comida, eh, siempre, uno se va de, de chancleta, de hojota, no sé cómo le llaman ustedes ahí, sí, de chancleta, normalmente, de chancleta, normalmente uno se saca la chancleta, y por atrás, uno iba con, con, eh, el ají, la yajua, que le llaman acá, aquí, y le llenaba, el chancleta de ají, el picante, le llenaba de picante, entonces, cuando terminaba de comer, y se ponían la chancleta, pegaba todo, pero eso era una broma normal, ¿ya? porque siempre nos descuidábamos, y eso fue, lo iniciamos con Carlos Borja, con el loco, el loco, Truco, que también ese era otro, ese era terrible, el loco Truco era, era terrible, entre tranquilo y revoltoso, me ha gustado disfrutarlo también, la concentración, y bromear bastante, realmente, sí, es, es, es bonito, es bonito volver a recordar aquella, a veces lo más bonito del fútbol, a veces es el, es recordar el compañerismo que había, en los entrenamientos, en las bromas, a veces uno se cansaba más, del reír, porque a veces estás corriendo, y estás muerto de la risa, por la broma de alguien, y te cansaba más la risa, entonces, es bonito, realmente, es bonito volver a recordar todas esas cosas, sobre todo con los grandes compañeros de equipo, y llámese del equipo que sea, una pregunta, mi querido Milton, a raíz de, después del Boca Juniors, vino, no quiero decirle, debacle, porque no es una debacle, afortunadamente, seguías vigente en el fútbol, pero muchos de los futbolistas, realmente siempre buscan, el permanecer años, en sus equipos, porque, imagínese, estar cambiando de ciudad, de ciudad, cada temporada, es complicado realmente, pero, usted desde el 88, hasta el, que se retiró, cada año estuvo usted, de equipo, en equipo, ¿por qué cambiaba usted de equipo, y no buscaba mejor, estar más años, en un club, cual sea, el que sea? Bueno, el, el, uno de los casos, es que, los equipos que tuve, acá en Bolivia, tuve dificultades, económicas, sobre todas las cosas, pero, a ver, yo no, yo no quería venirme, de la Argentina, y, eh, tuve también otro problema, con otro entrenador, que tampoco me, me, me tuvo en los planes, eh, en River, y yo tenía un contrato, de un año más, también en River, Usted, vivió por dos años, en River Plate, sí, sí, yo jugué, año y meses, no sé, no recuerdo cuántos meses, pero, y tenía yo, hasta fin de año, tenía el contrato, entonces, eh, no me tomaba en cuenta, y, y a mí me gustaba jugar, yo quería jugar, ni siquiera en los entrenamientos, me, me hacía jugar, entonces, un poco me cansó, me cansó ir a entrenar, y entrenar, y entrenar, y sin jugar, en una etapa, donde, eh, se fue el fraco Menotti, y llegó Merlo, y, eso, me hizo decidir, volver a Bolívar, porque Bolívar, me, me, me contrató, para, la Copa Libertadores, y estábamos jugando la, la Copa, la eliminatoria, y, y la, la Copa América, estábamos jugando, eh, íbamos a jugar la Copa América, entonces, la preparación de la selección, y lo de Bolívar, me sedujo para venir a jugar, ¿ya? este, yo, la verdad que ahora, este, ha pasado el tiempo, y, me hubiera, me hubiera gustado, no haber tenido esos problemas, y haberme quedado a vivir, en Argentina, jugando, ¿ya? ¿ya? Porque, este, no, no hay mejor etapa que he vivido, en el fútbol, que, lo que pasé en Boca y en River, ¿no? Y después, este, cuando, Bolívar, jugué un año, tuve dificultades, me, me fui a Oriente, otra vez, con dificultades, me fui a, de Oriente, me fui a, a Blooming, y, y, bueno, ahí en Blooming, decidí, salgo, sí o sí, el próximo año, porque también, los mismos problemas económicos, sí o sí, me voy a cualquier lado, donde, este, me, me llamen, donde, se interesen, de venir. Fui a la Copa América, el 91, a Chile, a Chile, jugamos en, en Viña del Mar, y ahí, conocí a dirigente, de, de Everton, que, era un equipo, chico, no, era un equipo, no, era un equipo grande, en esa época, no tenía, grandes ambiciones, pero la ciudad, es, hermosa, y, conversé con ellos, y, quedamos en que, a fin de año, acordábamos, este, arreglar, para, para ir a jugar ahí. Los problemas, se agudizaron, en, en Blooming, y, decidí, irme a Everton, irme ahí, este, tomar, este, un año de descanso, dije, para, para no, este, perder, seguir jugando, irme al Everton, y, bueno, con, con un contrato mejor, quizás, este, no con un equipo ambicioso, como uno quiere, de que, de salir campeón, y todo eso. Eh, pero fue una linda experiencia, que tuve, para después, este, volver acá a Bolivia, y, el 93, decidí quedarme, en Bolivia, para entrenar solamente, en la selección. Ahí yo tenía, en Chile, tenía ofertas, de Colo Colo, y de la, U de Chile, eh, pero como, en la Federación Boliviana acá, el presidente, y el técnico, me ofrecieron quedarme, para adaptarme, en la altura, más tiempo, y poder, este, trabajar con la selección, permanentemente. Eh, decidí quedarme, decidí quedarme, y fue, eh, muy buena, la, la decisión, porque, jugamos, jugamos la Copa América, en Ecuador, después las eliminatorias, y llegamos a clasificar, al mundial, y luego, eh, me contrató Stronger, también, eh, por seis meses, para jugar, este, también Copa Libertadores, y salimos campeones, en ese torneo. Eh, todo lo que, todo lo que te voy a comentar, Hugo, los cambios que hice, fue por, problemas económicos. ¿Ya? Entonces, los problemas económicos, en Bolivia, vienen desde hace mucho tiempo, desde que yo jugaba, las instituciones no cumplen, entonces, uno, eh, tiene que buscar. Y después, este, la experiencia de haber ido a jugar a Cobreloa, fue espectacular. Eh, el, en Calama, eh, el club Cobreloa, este, fue uno de los clubes que mejor me trató, económicamente. Eh, fue una hermosa experiencia que tuve ahí. no llegamos a campeonar, pero llegamos a la liguilla, eh, cuando yo llegué, estaba muy mal, Cobreloa, pero llegamos a jugar a la liguilla, libertadores también. Y, y la experiencia que tuve, como manifesté anteriormente, fue una de las mejores. Eh, después ya me volví, me volví para Bolivia. Eh, siempre estuve en la selección, entonces, siempre me atrapaba, eh, el trabajo de la selección. Eh, yo jugué desde, desde que empecé a jugar profesionalmente, fui convocado a la selección, hasta el último año, que dejé el fútbol, que fue el 97, cumpliendo 38 años, también jugué Copa América, eh, y eliminatoria, ese año del 97. Entonces, entre, las situaciones económicas de los clubes, y la selección, eh, me hacía, este, volver a Bolivia, y, y cambiar de equipo, ¿no? Creo que. No había tomado en cuenta, no había tomado en cuenta, Hugo, de eso yo. Me han hecho notar. Realmente, eh, a lo que yo lo estoy percibiendo, todo lo hizo, por su país, por su selección. Otro jugador, eh, tal vez, antes de, vestir la, la playera de la selección, o, o, representar a su selección, en la Copa América 93, de gratos recuerdos, para la selección mexicana de fútbol, eh, porque fue la primera vez, que México participaba, en la Copa América, y llega a la final, con Argentina, y que la pierde. Eh, usted se preparaba, para representar a su país, en Ecuador, por Bolivia, y sobre todo, las eliminatorias, que fueron realmente, a los Estados Unidos 94, a, por primera vez, en la historia del fútbol boliviano. Otro jugador, realmente, antes, habés vestido la, la playera, de Boca Juniors, después, la playera de River Plate, y después, que vista, otra playera, de mucho igual importancia, como ese, Colo Colo, o la Universidad de Chile, creo que no pensaría mucho, en su selección, definitivamente, pensaría en él, y decir, me voy a poner, cualquiera de estos dos, y después, vemos qué pasa, con la selección, pero usted, se la jugó, por Bolivia, y creo que tal vez, a lo mejor, la gente de Bolivia, ya se les está olvidando, ese detalle, o tal vez, nunca lo vieron, a como yo lo estoy viendo, realmente, así sucedió, así es, realmente, eso fue lo que pasó, y bueno, desafortunadamente, Bolivia, creo que desde su época, del 79, empezó con el blooming, y terminó su carrera deportiva, de varios clubes, allá tanto, en Argentina, el propio Chile, y el propio Bolivia, empezó, perdón, terminó, donde usted empezó, en el propio blooming, realmente, son muy pocos los jugadores, que le toca jugar, hasta esa altura, realmente, pero, hablar de la selección, de Bolivia, es hablar, todavía, de lo que han dejado, de hacer, por la liga boliviana, de fútbol, han pasado, jugadores, de gran talla, aquí en Leyendas del Deporte, Marco Sandy, Valdivieso, Álvaro Peña, ayer estuvimos, todavía, con Jaime Moreno, donde, me voy de espaldas, todavía, al escuchar, de que, como que, al dirigente boliviano, no le interesa, en lo más mínimo, lo que es la liga de Bolivia, y mucho menos, la selección, donde todavía, ni siquiera tienen, un centro de alto rendimiento, donde puedan prepararse, el seleccionado boliviano, boliviano. Sí, es lamentable, la verdad que, ya no da ganas, ni de hablar, digamos, de esas situaciones, porque, molesta, o sea, uno, está permanentemente, este, hablando, de, de los grandes problemas, que tiene el futbol, y, Hugo, lo que vos estás diciendo, este, es lamentable, porque, después de la eliminatoria, o del Mundial del 94, no se hizo, absolutamente nada, y, ha ingresado, como, 100 millones de dólares, a la Federación Boliviana, de esa época, a la fecha, y, no se hizo, un campo deportivo, para la Federación, la selección Boliviana, no tiene, donde entrenar, un lugar propio, siempre está buscando, quien, quien le preste, quien le alquile, y, eso es lamentable, porque, eh, tomando en cuenta, de que, eh, el fútbol, es un negocio, y, un negocio, grande, donde se mueve mucho, mucho dinero, y, los nuestros dirigentes, que han, estado de turno, eh, no se han preocupado, por el trabajo de, eh, de la selección Boliviana, del fútbol, en general, eh, el tema, de, proceso de selecciones menores, por ejemplo, que todo el mundo lo hace, aquí no existe, este, cambian técnicos, eh, pero a cada rato, y, simplemente, viendo, algunos negocios particulares, o intereses particulares, de los dirigentes. Aquí, actualmente, está, estamos en una crisis, pero, terrible, terrible. Eh, hay equipos que no quieren jugar el campeonato, eh, hay equipos que, eh, insisten con descontarle al futbolista, el 75% de su salario, acusando la pandemia, y demás cosas, eh, inclusive, sabiendo, que la FIFA y la Conmebol, han entregado dinero a los clubes, para, para poder, este, aguantar esta pandemia, pandemia, pero, muchos dirigentes, han aprovechado esta situación, y, abusan, eh, del futbolista, han abusado del futbolista, aunque, sabemos que, en su momento, eh, yo también soy parte del sindicato de futbolistas, y, en su momento, este, vamos a reclamar, eh, todas, todas estas irregularidades que, que han pasado, eh, que siguen pasando, y que no sabemos, vamos a debutar, este, con Brasil, y con la Argentina, la eliminatoria, pero, no sabemos si va a haber, este, campeonato local, entonces, eh, esas situaciones, eh, van a tener consecuencias, eh, graves, y, indudablemente, eso hace de que nos, eh, frene, eh, ese manejo dirigencial, hace que el fútbol, esté estancado, y, y no podamos hacer absolutamente nada, tener, este, la ilusión de ir al Mundial, la vamos a tener los bolivianos, pero, ¿cuál es la realidad? Es que es un imposible, es un imposible, hoy por hoy, ir a, a, a un Mundial, clasificar a un Mundial, de esta manera como lo estamos viviendo, y a nosotros que nos gusta el fútbol, lamentamos mucho, ¿no? Porque, eh, hay, eh, dirigencias que no quieren salir, que están, eh, protegidas, eh, que están, que no cumplen con las normas, encima, este, la Comebol, este, eh, los avala, entonces, hay una situación tan, tan grave que, ojalá, ojalá, este, se le ilumine a alguien, eh, el día de mañana, y podamos hacer los cambios que necesitamos. Y es que, desgraciadamente, todo ha sido dinero, corrupción, bueno, si la FIFA es corrupta, no me quiero imaginar, eh, la Comebol, no me quiero imaginar, la Coca-Caf, que es la de, donde está México, pero la Comebol, como bien lo dice, ex jugadores de fútbol, que ganaron la Copa América, que ganaron Copa Libertadores, que han estado aquí con nosotros, eh, me dicen, bueno, eh, la Comebol, eh, se descaró muy grande, primero, cuando aceptó dinero, de la propia Federación Mexicana de Fútbol, para incluirlos, en una, en un área donde no le pertenece a México, ojo, eso no es problema de México, ¿no? Pero ya vender una plaza, para que vaya un equipo de otra confederación, a participar, en otra confederación, donde hay dinero de por medio, eso ya es corrupción, obviamente. Así es. Bueno, como eso ya, ya conocemos, a nivel internacional, todas las corrupciones que ha habido, pero, a la, eso, bueno, el manejo de plata que, que hay, o de dinero que hay en, en la Comebol, en la FIFA, en, bueno, en todas las confederaciones, también, es, es grande, entonces, se presta para que, entre gente que no le gusta el fútbol, y que simplemente, entra por sus intereses, pero, los problemas, eh, que tenemos acá en Bolivia, son más graves que en cualquier otro lado, yo diría, porque tenemos que hacer demanda, para cobrar salarios, tenemos que hacer demanda, algo que, eh, es, es lamentable, en otros países ya no sucede eso, ya hay, hay convenios colectivos, entre, lo que es los gremios, y, y, y las federaciones, eh, bueno, hay un montón de irregularidades que, se manejan acá, que, indudablemente, ese, ese reflejo de lo que es el fútbol, boliviano ahora. Sí, desgraciadamente, es la verdad, si eso hubiese, eh, si usted lo hubiese visto, en su momento, creo que, no dejaría usted, del fútbol, chileno, se pondría la camiseta, del Colo Colo, o de la U de Chile, y dejaría, por último, a la federación, a final de cuentas, no va a pasar absolutamente nada, pero usted se la jugó, por Bolivia, por la verde, y bueno, el resultado, ahí está, se fueron al mundial, de Estados Unidos, 94, donde abrieron el mundial, precisamente con, con la campeona del mundo, que era Alemania, y se hizo realidad, el sueño, de muchos, de muchos, de muchos bolivianos, de todo el país de Bolivia, donde vieron, a sus 23, guerreros, estar allá, en esa justa mundialista, donde por primera vez, y hasta ahorita, última, han estado, realmente, y esperemos, y esperemos, que pronto, pronto, podamos ver, otra vez, a esa selección, a esa selección, de grandes, grandes jugadores, y sobre todo, ver, el crecimiento, del fútbol boliviano, que lamentablemente, lamentablemente, como cangrejos, van para atrás, y eso es muy lamentable, porque el fútbol, todos, todos, inclusive muchos, se ríen de, sobre todo allá, en la Comebol, gente, que han estado, bueno, aficionados, se burlan, de la CONCACAF, porque, porque México, juega contra Jamaica, que México, juega contra Panabá, juega contra, equipos, pero esos equipos, realmente, cada vez, están creciendo, no olvidemos, que Jamaica, ya fue un mundial, Panamá, ya fue un mundial, Costa Rica, cada vez que va, hace buenos papeles, Estados Unidos, está creciendo, inmensamente, México, no ha dejado, de participar, desde el 94, que lamentablemente, no se dan los resultados, por el famoso, quinto partido, que tantos sueñan, pero sigue estando allá, sigue siendo vigente, pero, desgraciadamente, hay que decirlo, Bolivia, se está quedando atrás, y cada vez, se está abriendo, los más pasos, agilentados, entre Colombia, Perú, propio Ecuador, la misma Venezuela, que antes, la veían, de hombros para abajo, Venezuela, está creciendo, está creciendo, y Bolivia, se sigue quedando, ojalá, es una pena, es una lástima, porque hay muchos, muchísimos jugadores, con hambre, que quieren trascender, que quieren hacer, grandes cosas, como en su momento, fue Milton Melgar, Marco Echeverry, Jaime Moreno, Julio César Valdivieso, Álvaro Peña, todos esos grandes futbolistas, que fueron llevados, de la mano, del profe Azcarbota, el español, e hicieron, gran, gran mundial, que lamentablemente, fue como un debut, y despedida, hasta ahorita, hay que decirlo, hasta ahorita, pero ojalá, ojalá que, tal vez no ahorita, porque vemos muy difícil, que puedan estar en Qatar, 2022, pero en el siguiente mundial, 2026, que pinta, pinta, para que sea un trío, de países, desde México, Estados Unidos, y Canadá, esos tres países, norteamericanos, esperemos, esperemos que, que ya volvamos, soñaremos, soñaremos un poco, pero yo no veo, no veo futuro, todavía, no veo que, para el 26, como estamos, yo calculo que, si realmente, empezamos a trabajar ahora, en 10 años, podemos tener frutos, podemos, porque, los logros, no se consiguen, por obra y gracia de Dios, porque, uno lo desea, y nada más, es trabajando, todo se consigue trabajando, y, para tener un proceso, de selecciones menores, tenés que empezar, por la, por la, por la categoría sub 15, por decirte, por lo menos, en una categoría sub 15, en la cual, vas a necesitar, mínimo, unos ocho años, de trabajo, porque si, para tener una sub 20, vas a necesitar, cinco años, pero después, llegan al profesionalismo, entonces, tienen que jugar competencias, de alto nivel, que son, lo que es, las eliminatorias, Copa América, donde ahí, se va haciendo, el futbolista ya, de jerarquía, por eso, yo soy muy pesimista, por todo lo que, estamos viviendo, en Bolivia, y además, me gusta decir la verdad, porque, acá, empiezan las eliminatorias, acá en Bolivia, y empieza el periodismo, a hablar de la selección, a ilusionar a la gente, de que si tenemos posibilidades, de clasificar, y es una gran mentira, es una gran mentira, porque no tenemos ninguna chance, ahora, el deseo, como bolivianos, lo tenemos, y yo, también lo tengo, el deseo, de que clasifiquemos, y vamos a un mundial, pero es un deseo, un deseo, que está muy lejos, por cumplirse, actualmente, si no decimos la verdad, entonces, vamos a seguir, viviendo en una mentira, y no vamos a poder, empezar a trabajar, por eso, cada vez que me entrevistan, especialmente, periodistas, de acá, de mi país, hago notar, esta situación, porque ahora, ya todo el periodismo, como se juega, de aquí, a ocho días, el partido, contra Brasil, todo Bolivia, está hablando, de la selección, y si podemos ir, a sacarle un empate, a Brasil, o un puntito, de dónde, cómo podemos sacarle, a Brasil un punto, después vamos a jugar, con Argentina, acá, en Bolivia, si podemos ganar, podemos ganar, por la altura, pero, pero es difícil, nosotros no estamos compitiendo, nosotros no hemos jugado, partidos, tenemos jugadores, que no han jugado, un solo partido, Messi ya, jugó la Champions, está jugando torneo, Neymar, está jugando, a un nivel, entonces, estamos lejos, mentirnos, de esa manera, algo que, no lo, no lo soporto, no lo aguanto, por eso siempre lo digo, en las entrevistas, de que, nosotros, no tenemos ninguna chance, hoy por hoy, y, hablaremos de, un proceso de selecciones, ojalá, cuando aparezca, dirigencia, que quiera trabajar, y que quiera, al fútbol boliviano, y poder verlo, desde ese punto de vista, que, para conseguir objetivos, para tener, este, y la ilusión de ir a un mundial, hay que empezar a trabajar ahora, y esperar, un proceso de 8 a 10 años, en la cual podamos, tener base, y decir, bueno, ahora sí, ahora sí, podemos, podemos hablar, de que podemos conseguir algo. es correcto, realmente, usted lo ha dicho, pero, se dice, que soñar, no cuesta nada, a veces, y, vamos a seguir soñando, hay que seguir soñando, pero bueno, ojalá, ojalá, que se pueda hacer realidad, en esta vida, todo se puede, todo es posible, menos, menos, ocultar la muerte, desafortunadamente, ahí sí, no podemos hacer, absolutamente nada, y desgraciadamente, el periodismo, yo no soy periodista, simple, sencillamente, un hombre de fútbol, un hombre de deporte, pero el periodista, lo sabemos, son comprados, por los mismos equipos, son comprados, por las mismas federaciones, que pagan, para poder hablar, eso hay que decirlo también, por eso hay programas, donde compañeros, en toda parte, en toda parte, parece que hay eso, es que desgraciadamente, Milton, desgraciadamente, los medios de comunicación, si no hay nota, no venden, eso queda claro, queda claro, entonces, hay que dar ese, lo vemos ahorita, con compañeros de profesión, a eso me refería, vemos gente calificada, que jugó fútbol profesional, de alto rendimiento, top, y se están peleando, uno con otro, o sea, tú tienes tu razón, y yo tengo la mía, pero vamos a pelearnos, porque eso gana, eso genera morbo, el amarillismo, y eso, genera de que haya televidentes, y haya patrocinadores, y haya ventas de publicidad, esto lo sabemos, perfectamente bien, pero el que sale engañado, el que sale engañado, es el aficionado, es el aficionado, pero bueno, así es, mi querido Milton, fue un placer, un enorme placer, poder hablar de fútbol, poder conocer, tu gran trayectoria, realmente, estoy muy agradecido contigo, por la oportunidad, que nos das, espero que no sea, ni la primera, ni la última vez, como pasó con Bolivia, por todo respeto, lo digo, en el Mundial de Estados Unidos 94, esperemos de que, pronto volvamos, a poder platicar, de lo que nos apasiona, del fútbol, tal vez con otros invitados, y poder hablar, de lo que pasa, en el mundo del fútbol, sería un enorme placer, contar con tu presencia, y agradecerte, agradecerte profundamente, el haber estado hoy, en Leyendas del Deporte, con nosotros, desde aquí, desde México. Hugo, gracias, gracias a vos, por el momento, hablar de fútbol, y más todavía, recordar, de lo que uno ha vivido, es muy lindo, por eso, te agradezco, la pasé, pero espectacular, hablar de Boca, de River, de la selección, de los clubes, que pasé, algunas anécdotas, es lo que, uno, hace que, vuelva a vivirlo, retrae, todas las, vivencias del fútbol, y como dijiste, en un momento, no hay nada más lindo, de recordarse, de todos esos momentos, dentro del campo, con los compañeros, las bromas, el entrenamiento, y, y recordar, de los momentos agradables, siempre, reconforta, y lo he pasado, muy bien, Hugo, te agradezco, por, por haberme llamado, y poder, este, conversar, contigo, y hablar, a tu audiencia, de, de mi vida deportiva, de verdad, te mando, un abrazo, de acá de Bolivia, y, este, no va a ser la última, yo estoy disponible, para cuando tú quieras, aún. Muchísimas gracias, y seguramente, los vamos a ver pronto, por allá, cuando ya nos dejen, nos den la oportunidad, de poder hacer, lo que veníamos haciendo, allá en Colombia, allá en Costa Rica, en Panamá, seguramente, seguramente, nos vamos a ver, mi querido Milton, allá en tu natal Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, donde seguramente, nos vamos a dar, un fuerte abrazo, y poder conocer, esa historia, de playeras, y camisetas, y poder también hablar, de fútbol, gracias, gracias, por estar con nosotros, en Leyendas del Deporte, y bueno amigos, a todos ustedes, gracias, gracias por estar, nuevamente, en un nuevo episodio, de este nuevo canal, de Leyendas, donde traemos, lo mejor, de lo mejor, del deporte, tanto nacional, como internacional, y hoy, hoy tuvimos de invitado, a un grandísimo, ser humano, jugador de fútbol, Boca Juniors, River Plate, Everton, bueno, en fin, selección Bolivia, mundialista, en Estados Unidos 94, que más quieren, realmente, Milton Melgar, muchísimas gracias, y mi nombre es, Hugo Rosas, y esto fue, Leyendas del Deporte, haciendo historia, con la historia, muchísimas gracias, y que pasen, muy buenas noches.